¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! Tío, ¿en serio? ¿Ahora? ¿Qué cojones? ¿Por qué me he hecho daño? ¡Qué paso épico puede salir de aquí en verdad todo! ¡En verdad todo! ¡Ah, tú, 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 a tomar por culo! ¡Venga, a tomar por culo! ¡Venga, fuera ya! ¡Venga, tú, tú también a tomar por culo! ¡Venga, ya está! Repartiendo candela, estoy por aquí, con todo. No, la verdad es que... Es que se me ha quedado pillado. Y... ya acabo de... Ya acabas de reaccionar, podríamos decir. Sí, sí, sí. ¿Qué estamos empanados, podríamos decir? ¿Dónde va este? ¿Dónde va mi arma? Vale, ¿dónde está? Aquí, matando a un tío. Bueno, si conseguiría ponerme el arco y dispararle. ¡Venga, hasta luego! ¡No se va hasta luego! ¡Pato, que no se va hasta luego! ¡Luego, que le disparan! ¡Hijos de puta! ¡Ah, viene un pato! Vale. ¡Luego, último, tú, senderpearl! Tío, tío, este mapa es épico. Vámonos para abajo. ¡Pato, recuerda! Recuerda, placas no, ¿vale? Vale. Dios, lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí, chaval. ¡Madre mía! Lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí, chaval. ¿Te estás tirando de mí? ¿Te estás tirando de mí? ¿Me estás remeando? ¡No, lo conozco como rompe este pico, tú! ¿Qué, qué? Mira este pico, mira este pico, un pasote. A ver, a ver. Mira, mira, mira. ¡No! ¡Aaah! ¡Illuminati! ¡Qué pojones! ¿Me lo que he hecho? ¿Has visto cómo rompe, tu hermano? Sí, tío. Madre mía. Eso ya no sabía yo, pero bueno. Yo no lo sabía, madre mía, cómo rompe. Vamos, rompe como un taladro. Bueno, te das flecha aquí. No me cabe más flecha. A mí tampoco, por eso te he dejado, que estoy ahorrando espacio. ¡Oh! ¡Lo! ¡Lo! ¡Madre mía! A ver, chavales, esto es la confianza, ¿sabes? Eso significa que os quiero. Vale, o sea, la confianza es la asco, ya lo sé, ¿vale? Pero por lo menos significa cariño. Así que miradlo por la parte buena, ¿vale? Esto no lo corto, ¿sabes? Que lo escuchen Tío, puta Tío, no tengo que abrir otra manzana de noche Bueno, pues cuando tú quieras pisa, vamos para arriba Sí, sí, tira para arriba Que lo vi yo Yo tiro las potis Las potis Pato, ya deja de hacer retraso, que no vale para nada Vale Estoy subiendo para arriba, estoy arriba A ver, ¿cuántos queda? Es verdad, ahora me acuerdo que esto es buen power, tío Porque no lo has dicho Yo tiro las underpare en plan, me da igual todo Fuck all the niggas Oh, qué niggas Mira, mira, estimula de dos espalazos Madre mía la que estoy liando aquí, primo ¿Dónde está, niño? Yo pensé, mira, 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 que me carga otro Que me carga un team de tres, ¿sabes? Niños, ¿dónde está? Ah, ya está Yo pensé, he saltado con una underpare aquí a repartir candela Tío, es que me he dicho a mí mismo Es ahora o nunca, Marky Y he tirado underpare en plan, sin pensármelo Madre, ya está un minuto de silencio por pato Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Madre mía, tío Verás entre polvos Pica, pica Vale Tío, esa canción mola, en verdad Devuélvemela, cabrón Pedazo, hijo put... Mira, es de pel ¿Qué tiene nuestro team? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Estáis pasándolo bien por aquí? Hola, ¿qué tal? No tienes mucha armadura tú, eh ¿Estás bien? Oye, está bien Uh, has muerto Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me presentas a tu papi? Uh, ha muerto Tu tío, aquí no me dura a nadie nada, tío O sea Tú no decía que este era... ¿Qué tal? Tío, te me ha dicho ¿Esto es que estoy a español? Pues todo va a español Madre mía, tío Todo el asco Mira, 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 mira Uh, que tenéis Uh, que tenéis Yo no veo dónde estás ¡A tolao! Ah, ya te veo, tío Ale, están los dos en el medio Y hay dos allí Va a llover al medio No, yo voy para allá De igual, pero si los otros Están en el otro lado Madre mía Esta partida son los que Hola, ¿qué tal, Sandwich? Estas partidas son las que a mí me gustan Que son en plan intensa Mira que él, mira que él Mira que él Mira que él ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pero mira que él! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pero mira que él, eh! ¡Mira que lo que voy a hacer! ¡Oh! ¡No, no! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pero mira que él, eh! ¡Mira que lo que voy a hacer! ¡Hasta luego, Lucas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, Dios mío! Bueno, chavales, espero que haya gustado esta partida en cine Skyward con Pato Y nada, casi... O sea, ponedle una lenta de lo que ha pasado Porque ha sido bastante épico Y bueno, chavales, espero que os haya gustado Y adiós